Música Para divertirnos un poquito, para cogerlo más suavecito Y olvidarnos tal vez un poco, por un momentito nada más De los hombres machistas Está con nosotros Marisabel Marte Es actriz, es humorista, es cantante Canta en inglés y canta en portugués Y mucho más, sobre todo hace reír Trabaja para el show del mediodía ¿Qué más? Buenas noches Marisabel Hola, ¿qué tal? Gracias por venir Gracias a ti por invitarme, es un placer inmensa Estar aquí compartiendo contigo, con tu equipo Y con el público que siempre está ahí pendiente a ti Ay, si 12 años ya tenemos en este trabajito Para que veas Así como el que no quiere la cosa íntimamente En este 2013 cumple 12 años Parece que fue ayer Increíble Cuéntanos, sabemos que está en teatro ahora Sabemos que eres imitadora ¿Cómo tú divides todo este tiempo? Yo pienso que son los dones que Dios nos ha dado Y yo agradezco mucho, yo vivo dándole gracias a él por los dones Porque entiendo que cada cosa ocurre por una razón Y yo por ejemplo, la gente me dice ¿Cuándo empezaste a ser imitadora? Y cuando realmente lo pienso, yo digo que toda la vida Porque cuando yo estaba chiquita imitaba a los maestros A las profesoras, a la monja que era española Entonces, y etcétera Entonces, ahí empecé Haciendo lo que son las imitaciones Y veía que la gente se reía muchísimo Hasta que me atrapó una de las maestras Dijo, mira Ella hablaba así, con la boca así Tú de que me imita a mí Y yo, ajá, yo Y era muy tarde porque ya me había visto O sea que Si tú quieres pasar la materia Tú de que imita a mí Yo, ay Dios mío, profesora Mira, ni media palabra Digo, ponte ahí Cogra la pizarra Y el borrador Y ponte a imitarme Y yo, ay Para poder pasar la materia Tuve que ¿Imitarla? ¿De verdad? Y ella se cayó de la risa Le dio un ataque Porque se puso colorada como tu falda Entonces yo dije Bueno, por lo menos voy a pasar Pero eso debe ser muy fuerte Pero es una Fue una experiencia bonita Y a partir de ahí Tú fuiste la artista de ese curso Del colegio, del colegio Yo era la artista del colegio Todavía hoy en día Me encuentro con gente Y me dice Ay, tú eras la muchacha Que imitaba a la madre superior Y no sé qué Ahí está ¿Y por qué es que Tú no crees en los hombres? Bueno, yo no diría Que yo no creo en los hombres Ok ¿Y? Yo tengo dos, de hecho Tengo dos hombres Mis dos hijos Ok Y tengo una hembra también No es que no crea en los hombres Es una historia Que relata una salsa Que yo grabé Que también es letra mía Pero es una historia Que es tan común En nuestra sociedad Machista Como acabas de hablar con Olga Caramba, qué historia Y de repente Me pasa a mí Y le pasa a cualquier persona Que conoces O cualquier mujer Que conoces Pero no es que yo no crea En los hombres Yo creo en los hombres Pero en esta persona Que inspiró esa salsa No se puede creer No se puede creer En los hombres Así es ¿Tú piensas que los hombres Son muy machistas? Sí Yo pienso que nuestra cultura Los ha forjado machistas Nosotras De hecho Nosotras las mujeres Estoy de acuerdo con eso Que somos las Precursoras del machismo Diría yo Sí, sí Porque yo me acuerdo Las hacedoras de hombres Machos masculinos Mi mamá me decía Marisabel Quítale el reguero A tu hermano Pero mami no fui yo Fue el señor Vaya que usted es la hembra Él es el varón Digo yo ahí está Tú ves yo no voy a ser así Con mis hijos Porque eso es machismo ¿Cómo fue que tú dijiste? No Nada mami Todo está bien Claro Pero ya tú sabes Eso es machismo Claro Dígame usted que no Entonces tú no haces Hombre Ni crías Hombre machista Es muy difícil Decir que no Ok ¿Por qué? Yo vengo De esta cultura también Y aunque yo quiera Zafarme Y que he leído Y he aprendido cosas Y trato de decirle A mis hijos No, no, no Aquí puede atrapear Todo el mundo Pablo vamos a atrapear Gerardo vamos a fregar Pero yo no me puedo zafar De mí Siempre le queda un ching Una ráfaga Pero sin embargo Puedo dar gracias a Dios Que yo he criado a mis hijos Sola Con la ayuda de mi madre Y ellos Yo pienso que Lo he hecho más o menos bien Una mujer tan trabajadora Como tú No puede hacer una cosa diferente Y involucrarse En tanto arte Porque no es De verdad De verdad No es tan fácil No, para nada Tener un trabajo Como el tuyo Estar haciendo teatro Y aprovecho Para que nos cuente Un poco De todo lo que hay Estoy muy feliz Porque es una obra de teatro Que se llama Baño de Damas Oye, tenemos ahí Un elenco chulísimo Juana No me falta tú Llévenme para allá Dios, está ahí La Condesa Arisleida Que está también conmigo En el show del mediodía Está Esta niña de Reyes Se te han olvidado Los nombres Pero bueno Somos muchísimas mujeres Que nos vamos a divertir mucho Con todas las cosas Y las incidencias Que puede ocurrir En un baño De damas ¿Y para cuándo tendremos Eso es el último Fin de semana De octubre 24, 25, 26 Ok Así es que los invito No se pierdan Bajo la dirección De Conrado Ortiz Es una comedia chulísima Donde hay mucho drama Donde hay comedia Un poco de todo realmente Te hemos visto En Casa de Teatro Reciente Haciendo espectáculos Lo haces tanto comedy Dinos algo Enseñanos algo Muéstranos algo Para la gente de íntimamente Porque bueno La gente te tiene Todos los tíos En sus pantallas Pero bueno Yo Lo que trato de hacer En los shows Por ejemplo Lo que he hecho De hecho También en el Mauna Loa Con algunos otros compañeros Es tratar de llevar Un artista integral Yo digo Yo nada más No me de patillo Porque yo hago de todo Sí, sí, sí Entonces yo canto Canto algunas cosas Que son en parodias Que son parte De las imitaciones Y hay otras Que las digo Señores Vamos a ponernos serios Hay chistes Sí, yo hago un poco De chistes Pero más que chistes Yo hago como relatos De la vida Que son así como Jocosos Que son chéveres Y como Y hago una parodia Que a ti te gusta mucho De Vicky Kari Ana Gabriel Tú vas a cantar La parte de Ana Gabriel No me la sé Yo no sé cantar La parte de Vicky Kari Ella con su cabello Así todo Amiga Ya no queda una esperanza Ya deja de luchar Por ese amor Él no es el hombre De tu vida Y de eso Ya estoy convencida Si me han contado Que se ha vuelto Mariflor Y por ahí sí Yo te sé Podéis imaginar Pero es fabuloso Me pongo entonces Una peluca Y una bufanda Y un traje largo Entonces viene pues De allá Desde España De la madre patria Viene Ana Belén Entonces hace una parodia También Dice Recuerdo que mi niñez Vivió un tiempo Allá en las Yayas Y aguantamos tantas cañas Y me caí de un motor Iba sin luz Y mi Dios Que aún me duele la espalda Y entollada con la arena Yo rodé con la cadena Yo Para que la gente Estaría un poco Pero lo hace fabuloso ¿Y quién escribe? Esta última parodia La escribió Víctor Reyes Que es mi compañero del sol Al mediodía Pero las otras Las hago yo Buenísimo Víctor Nuestro saludo Y nuestro cariño Estoy hace mucho Por traerlo para acá No he podido Pero me encantaría Que estuviera aquí Escribiendo guiones Para nosotros Yo le digo Lo he intentado Muchas veces Sobre todo Por su psicóloga Que tiene Mariana Fabulosa Fabulosa ella Con su rolo Y toda su sapiencia De la sociedad Y de todos los temas Y del sexo Sobre todo Sobre todo El sexo Marisabel Pero es un placer Tenerte aquí Gracias Y no me gustaría Dejarte ir Sin que nos diga Porque es que Las mujeres No creen en los hombres Pero se puede creer Porque ya nos contaste De que eso fue Una historia muy particular Pero si se puede creer Se puede creer en los hombres Y tú no le vas a decir Eso a las mujeres Y yo tengo una amiga Que dice Son buenísimos Con yuca Y un poco de cebolla Para arriba Ay que mala Muy mala Muy mala ¿Cómo se puede desmontar El machismo Diciendo Diciéndole a los hombres Lo que nosotras Entendemos que somos Lo que queremos Y lo que esperamos De ellos Yo pienso Con eso Eso es parte Porque son Es demasiado Es una trayectoria Demasiada volánica Pienso que podemos Creo que los siglos venideros Nos van a dar sociedades Que ya no van a ser machistas Siglos venideros Siglos venideros Dios te oiga Solo la mitad Ay que sea menos De los siglos ¿Verdad? Sí, sí, sí Un año Tal vez dos o tres años más Y ya tendremos Una mejor sociedad Más equitativa Más igualitaria Amén Con mejores oportunidades Para todos Y todas Gracias Gracias por estar con nosotros No se puede creer En los hombres Así que vamos a cantar Vamos a cantar Y no vamos a desperdiciar La oportunidad De tenerte aquí con nosotros Y disfrutar de este tema Gracias A ti mi amor Seguimos íntimamente Marisabel Gracias Cuídate Cuídate Si es que no beses la mirada De quien te dice que te ama Sinceridad Cuídate Porque aunque diga que te extraña Que no te cambiaría por nada Te puedes ser infiel Mírate En el espejo de quien habla Que un día entregó ilusionada Tus ansias de amor Y me falló Y me falló Y me mintió Y habla la voz de la experiencia Esa soy yo Te diré Que él me decía que me amaba Y su mirada me expresaba Su honestidad Te diré también Que los rumores me llegaban Y yo inocente Los descartaba Porque creía Que en verdad me amaba Él me juraba Que era su vida Su esmeralda Y me engañó Me traicionó Porque hasta a mí Me dio una amiga La enamoró Que no se puede creer Que no se puede creer Ay, no te confíes Y si lo haces Espera su traición Que no se puede creer En los hombres Que no se puede creer No, no, no Dígame una mujer A la que el hombre No le fue infiel Que no se puede creer En los hombres Que no se puede creer No, no, no Me enamoraba a la vecina Y a las muchachas De la oficina Que no se puede creer En los hombres Que no se puede creer No, no, no No, 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 no Que no se puede creer Que no se puede creer Que no se puede creer 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 Que me he olvidado de ti Yo le doy gracias a Dios Que no se puede, que no se puede Que no se puede creer De hecho ya te olvidé Y también me recuperé Que no se puede, que no se puede Que no se puede creer Ay, no te confíes Y si lo haces, espera su traición Que no se puede, que no se puede Que no se puede creer No, 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 no No, 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 no